Dame menos problemas, más abrazos sin preguntas Nuestras almas se contemplan y no saben estar juntas Sé que me ocultas sentimientos de amor-odio Pero hay que dar vuelta a la página y cambiar de episodio Sé que te acuerdas tú de mí Pero no volverás a verme Vas a acordarte las veces que recorré Tu piel como agua caliente Sé que te acuerdas tú de mí Pero no volverás a verme Vas a acordarte las veces que recorré Tu piel como agua caliente Sé que te fallé y un mal concepto de mí tienes Hablas mal de mí pero lloras porque aún me quieres No me olvidarás paseando en tu cama mujeres Porque aunque lo niegues soy única entre mil pieles Admito que en la historia tu manera es convincente Con cara de pendejo y llorando que inteligente Engañas a la gente, me culpas si les mientes Pero sabes que soy más inteligente Sé que te acuerdas tú de mí Pero no volverás a verme Vas a acordarte las veces que recorré Tu piel como agua caliente Sé que te acuerdas tú de mí Pero no volverás a verme Pero no volverás a verme Vas a acordarte las veces que recorré Tu piel como agua caliente Vas a pensar en mí cada que estés encima de otro Después de todo lo dado nos va a tocar estar roto Si algún día miras mi foto solo recuerda lo bello Sé que te fallé y me tocará vivir con ello Después de tanto tiempo somos dos desconocidos Si volvemos a vernos se alteran nuestros sentidos Nos quedamos perdidos, heridos con tanto llanto Nos hicimos mil pedazos pensando que no es pa' tanto Sé que te acuerdas tú de mí Pero no volverás a verme Vas a acordarte las veces que recorré Tu piel como agua caliente Sé que te acuerdas tú de mí Pero no volverás a verme Vas a acordarte las veces que recorré Tu piel como agua caliente Como agua caliente con la venta en la empañada Estamos algo locos por no esperar a mañana Las noches que recuerdas que te puedo decir Si dijiste con tus labios que no te quería Esa carita de diablo Me tiene más que loco No puedo dejar lo que pase poco a poco Disfruto tanto oír esa manera de gemir Tranquilita no hagas ruido que nos pueden descubrir Tranquilita no hagas ruido que nos pueden descubrir Sé que te acuerdas tú de mí Pero no volverás a verme Vas a acordarte las veces que recorré Tu piel como agua caliente Sé que te acuerdas tú de mí Pero no volverás a verme Pero no volverás a verme Vas a acordarte las veces que recorré Tu piel como agua caliente Mi pali ponga en el micrófono Como no, como no, no La calle manda Y en la zona clandestina Este es el trato en los controles ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!